¿Usted la cámara para allá? No, ya se está. ¿Por qué? Ya, ya, ya se fue. Ya se fue. Vámonos. Ya terminamos. Los edificios de allá. Está grande aquí. Estamos en el centro de Dallas arreglando unos asuntos. Le gale. Estamos en un edificio bien. Bien. El edificio va grande del mundo. Aquí vende el camino. No va. ¿Qué te conoces? Buenos días. Buenas tardes. Ya, eso, buenas tardes. Ya son las dos y media. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Dónde creen que edificio estamos? En el edificio verde. Gracias. ¿Oh, sí es el edificio verde? ¿Qué es el edificio verde? ¿Usted es? ¿Ya saben que quedamos los par días? Ahorita. Ahorita que salgan. Ya vamos a salir. Está para aquí. Por aquí, dale. Dale para allá. Dale, dale. Yo voy porque yo te sigo. ¿Dónde está el edificio verde? Está nublado, ¿eh? Todavía. ¿Mira para allá? Espérenme, espérenme. ¿Dónde no se mira? ¿Moltealo? ¿Moltean la pantalla? Está bien altísimo. A ver, voy a voltear. A ver, voy a voltear. A ver, ¿dónde está? Dóblalos así nomás, a la mitad. Tira para arriba a la derecha nomás. ¿Eh? ¿A qué andamos? ¿Eh? ¿A qué andamos? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Para dónde? Por acá. ¿Seguro? Tú sígueme. Nada más que me pierdas, ¿eh? No te voy a perder nada. Tú no vas a seguirme. Yo conozco todo esto aquí. Vamos a ver si es cierto. Sí, conozco. Vamos a caminar un buen pedacito. ¿Puedo tanto ya? ¿Seguro? Ah, está aquí dejado, ¿no? Acuérdate. Ah. Lo bueno es que el clima se presta para andar caminando. Mira, no se te vaya a hacer eso. No, no, no. Los tienes abiertos, pues. Tienes que haberlos así. No. Tranquila como Camila, ya. ¿Otro? No, dale. Y si llegamos y nada. Hay que pagar al gobierno porque si no... El gobierno no los dejan más. No se crean. Son otros asuntos. No, no. Son otros asuntos. Eso mero. Dale, córrele. Córrele, córrele, córrele. Vamos, hija. Vamos, salud. Vale. ¿Seguro? Sí, agarra para allá, para acá. Solo vamos a donde está. Ah, aquí es pura construcción, todo el... Donde quiera. Ok, ese es el edificio, ¿verdad? Ese. Oh, no, estábamos tan lejos. Creo que le diríamos... ¿Me necesitas hacer vueltas? No, no, está ahí, mirenlo. Ahorita. No. No. ¿Dónde vamos a salir? ¿Dónde vamos a salir por aquí, no? Sí, ahí está, Aira. Sí, ¿no? No. Sí, ¿y ese qué es? Oh, ya, ya. Pues andamos... No, no, creo que no. No, dice que no. Dice que no. Allá está. No, ahí está por aquí. No, porque ahí está construcción. Es acá. Es acá. Él se quiere brincar el agujero que está ahí. Ahí está, mira. Mucha vuelta. Pues el edificio no que es aquel. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál es? Es el edificio. ¿Nosotros vamos acá? Pues ni modo, pues. Nos metemos mal. No, no, no nos metemos mal. No. No nos metemos mal. No, no nos metemos mal. ¿Qué es eso? Erika, saluditos. ¿Qué es eso? Nene Ruiz. Nene Ruiz. Saludos, saludos. Es el edificio, ¿verdad? Es el edificio. No, pero yo no le quise. ¿Tú sigues derecho? Pero no se puede. Tú sigues. Ok. Pues vamos para allá. Estos cartos todos están parados aquí. Sí, ya se están parados. Voy a la luna. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mira cómo está. No sé. Te viene llamada en el ángel, ¿no? ¿Qué ha pasado de droga? Oye, no. ¿Qué ha pasado? No, no, el levanto es para allá, para las rejas. No. ¿No lo mueven mucho? A ver si yo yo lo agarro. Tú dale. Tú dale. ¿Ahora para dónde? Mira, mira. Ay, no, señor. Hay muchas cosas aquí en el centro. Vamos a esperar a que se ponga el mono. ¿Todo aquí es de cheque? Sí. Mira, este edificio donde estábamos, ¿sí? Donde estábamos. A ver. Este es a donde salimos ahorita. Ahí estábamos. ¿De qué lado? Ahorita vamos a pasar ahí. Hay muchas cosas ahí. Ahorita vamos, ¿qué diga para qué lado? ¿Ah? Hay muchas cosas ahí. Saludos, poco, poco, poco de todo. Un poco de todo. Saludos. Un poco de todo. Un saludo, un saludo para todos. Está la señora, grite, grite. No sé qué tendrá. Ahora sí, ahora sí. Hola, hola. Vamos a ver. Vámonos, vámonos. Pura construcción de este lado. Ludo. ¿Sabes qué? ¿Por qué lado no vamos a ir a caminar? Víjole. Ey, ahí te ponemos a ir de nuevo. ¿Por qué lado? ¿Para dónde? ¿Por qué lado? Sí, sí, sí. Ya me hizo caminar bastante. ¿Por qué? ¿Por aquí, pues? ¿Por eso? Pues córrele. No es que no me ha dejado caminar. Lo que pasa es que estamos en construcción. Es que ni quiero estar lleno de construcción aquí. Está todo en construcción. Mira, acá es un edificio. ¿Dónde? Allá. ¿Qué es lo que haces? Saludos a todos los que van llegando. Los que están comentando. Bienvenidos. Feliz lunes. Feliz lunes. A ver. Joselina. Yoselina. Saluditos. Lucero, saluditos. Eli. Eli, Mar. Saludos. Saludos a todos. Ay, ya no he quitado ya. Espérate. Sí. Saludos. Hay que esperar para pasar. Saludos, chivita loca. María, vámonos. Vamos. Saludos. Acá está en carlado. 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 ¿Esto es que nos metemos aquí? Ajá. Ahí está un. Sí. Saludos. No, caminamos un buen pedazo para agarrar algo que nos pidieron. Mari, cuidado, chivita loca, dice. Ah, sí. Sí, Edad, no sabemos. Nos confundimos con eso de estar cruzando calles. No, 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 no. ¿Vamos, Edad, que no? No. Bueno, dejemos la corte. Ahí está la corte. Vamos a la corte. La corte, compra la corte. Espérate, hay que esperar. Cierto que te me vas de paso. Hola, hola. ¿Cuál es esa? Ya es ese, ¿verdad? Ya es ese. Ok, ya llegamos. Hola, Mari. Hola, Yasmin. Saluditos. Yasmin, ese es Pepe. Gómez. Saludos. Saludos. ¡Socorro! Desde Ciudad México. El mono ya está puesto. Mira la historia. ¿La historia de quién? Lo que sabemos, no hay esta historia. Ay, ay, ay. Mira ahí, ¿qué habrá adentro? Nada, nada más. No, no hay una historia. Una decoración. Mira la historia de alguien que se murió aquí. Oh, miren esa iglesia. La iglesia, mira. Esa iglesia. La iglesia, acá, mira. No le veo nada ahí, nada más. Ándale, que nos están esperando. Kevin, ahí murió Kevin. ¿Ahí? Es increíble. ¿A poco no te acordabas? Sí, ahí se murió. Pues yo digo, pues. Porque no tiene nada ahí en las pades. No, no. Kevin, ahí está. Ahí está. Kevin, mira. Yo no. Kevin, ahí queda. Ahí lo mataron, pues. Ahí lo mataron. Esa quién es la? Sí, pues, pero. La entrada es aquí, no allá. Es que tienes que cruzar. Ahí es donde mataron a Kennedy. Tienes que cruzar acá. Ahí está la historia de Kennedy, miren. Vamos a correr. ¿Nos vamos aquí para allá? Ahí está la... ¿A dónde? Aquí, es de aquí. Este. ¿En de aquí? Córrele, pues, córrele. Todos, todos, todos. Eso. Esa es Chihuahua. Primero lo... Lo pensamos. Ahora sí ya las voy a dejar porque aquí tengo que cortarle. Sí, aquí es la corte. Aquí estamos en la... A ver. ¿La corte? Espérate. ¿Cómo es la construcción? Ya llegamos. Es en este. Ahí está la bicicleta, déjame. Acá está. Y le voy a cortar porque aquí sí nos quitan todo. Mira. Aquí tiene la bicicleta, ahí está. Ajá. ¿Qué tal? Ahí está, chicas. Vamos a entrar. Gracias. Gracias y saludos a todos. Los voy a dejar.